¿Qué tiendes de buena? Llegan esto, ¿no? Nos queremos mucho Digo, por la letra Por, dos, uno, tres, cuatro ¿Qué tiendes de buena? ¿Qué tiendes de buena? ¿Qué tiendes de buena? ¿Tienes un barrio? ¿Tienes un barrio? ¿Tienes la música? ¿Tienes el mismo swing? ¿Tienes el estilo sí? ¿Qué tiendes de buena? 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 ¡Vamos! ¡Vamos!